Escorpio Mucho del tiempo ha transcurrido Del día en que tú te has ido Ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo ven, pronto ven Te necesito No creo que nuestras vidas se han separado No creo que nuestros sueños se han terminado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha pasado No puede ser el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre No puede ser el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre No puede ser el mundo así para siempre No puede ser el mundo así para siempre Mucho el tiempo ha transcurrido Del día en que tú te has ido Ya te quiero por Mi mundo, todo, todo a cambiar No debes estar muy lejos Hoy te digo ven, pronto ven Te necesito No creo que nuestras vidas se han separado No creo que nuestros sueños se han terminado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha pasado No puede ser que el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre No puede ser que el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre Ciencias Ciencias No puede ser que el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre No puede ser que el mundo así Tenemos tiempo de cambiar Juntemos nuestras manos y así para siempre Para siempre Para siempre Juntemos nuestras manos y así 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 para siempre